Hola amiguitos, yo soy Elizabeth y tú... Hola amiguitos, yo soy Rodrigo Hola amiguitos, ¿qué vamos a hacer Rodrigo? Hoy vamos a hacer slime, ¿de qué color? ¿Acoiris? No, ¿de todos colores? De todos colores Pero tenemos una sorpresa, ¡aú! ¡Esto! Ya lo tenemos Porque miren, nunca había tenido uno así Así que vamos a empezar, a empezar ¿Hacemos slime de agua? Se va a arruinar ¿Un poquitito? No, no te muevas mucho Solo quítate ahí Ok amiguitos, así que vamos a empezar Con el video Con el video y con el slime ¡Adiós! ¡Corte! Ok amiguitos, ya llegamos Y este es mi envase Tan, tan choco Y el de Rodrigo Que está algo sucio Mucho sucio Mucho sucio Poquito limpio, pero poquito sucio Y el mío sí está sucio de aquí Y de aquí, de los lados Así que vamos a poner el pegamento Ya amiguitos Déjenme abrirlo Porque pesan mucho No, es que... Cuando ustedes los abren, pesan mucho Pesan como 10 kilómetros Ayúdame No, rico No, tenlo, tenlo Esto, pero más para arriba Más arriba Así, porque yo no quiero gastar todo Ajá Y este es el único que tengo Este es el único El último Ya lo puse Falta el de Rodrigo Rico Este es el único Dame mi lápiz ¿Cómo te estás entretenido? Aquí está ¿Qué pones arriba? Más arriba Más arriba No tan arriba Mucho Ay, así Mucho, mucho, mucho A mí le puse más Mucho Pero como le vamos a poner barbasol Ajá Arriba Ok, amiguitos Ya le vamos a poner barbasol Pero no mucho Si no se va a hacer duro Duro ¿Lo puedo moverte? Espérate Hay que moverlo Me convierte en Pac-Man No te me vas a hacer El Pac-Man ¿Qué toma? De leche No mucho Ya Ven No se mira Ahora sí No le encuentro Ok, ya Muévelo ¡Me le doy un pelo! No, no Tienes Ok Hazlo arriba Guau Sí, muy bonito Y también así Sin echarle colorante Estaría viendo uno Como blanco, ¿verdad? Sí, pero no te vas mucho Hazlo así Arriba Ok ¿Qué color le vamos a echar? Estos van a ser los colorantes Porque yo Ya saben Que no tengo Cartón Para ponernos Allí en orden Y somos pobres Son mentiras Son mentiras El caso se te estira Eso lo voy a poner Música Para que no escuche ¿Qué color le vas a poner, Rodrigo? Ah, la, 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 la Pero le quiero echar Un brillante Después, ¿verdad? El azul Quedaría bonito, ¿no? Ya tenemos azul De cuáles no tenemos De este color, ¿verdad? No, de ese no Échame Vamos a echarle Como color El amarillo Yo le voy a echar amarillo Porque amarillo Y color verde ¿Sabes qué color verde? ¿Sabes qué color verde? Se hace Ay, no Sabes que se hace así, ¿verdad? Pero no le eches mucho ¡Se le fue mucho! ¿No ves que estos son mis acuarelas? ¿Qué es una acuarela? ¿No ves que es para pintar? Y por eso yo no quiero cavar Ya, yo te voy a echar los colorantes Y no me copies Él me está copiando Se va haciendo azul ¿Cómo él va? Miren, amiguitos Se va haciendo azul Échale otro color Porque ese ya no tenemos Amarillo no tenemos ¿No? Ah, sí, verdad Miren, amiguitos Sí son igual que el de él Miren, amiguitos Amiguitos, le vamos a poner pausa Corte Corte, corte, corte A Rodrigo le puse algo Porque él sí es desordenado Y me manchó la carpeta Muévelo, muévelo, rápido Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Miren, amiguitos No es que me los ha echado Ese ya lo tenemos allí Ay, yo creo que también No sé qué hacer, amiguitos Le echamos de otro color Mmm, shioli Ay, yo así lo voy a dejar A mí me encanta este color Pero miren, vamos a cambiar la luz Porque esa luz ya la tenemos Ay, qué bonita está Ok, ya hay que ponerle Los brillitos Se me había olvidado Ay, se me cae Se ve como un dorado Para mí, ¿verdad? Sí Yo le voy a echar Yo le voy a echar Espérate, yo primero Yo le voy a echar color Este Yo le voy a echar Y el blanquito Y el blanquito No, no lo mueva No se mira Vamos a echarle así Porque como esto no trae Enseñar cuál es la colección De Sly Ajá ¿Verdad, Rodrigo? Gracias Así que vengan Ah, espérenme, espérenme Vamos a grabar Vamos a grabar aquí Para que se mire aquí Vamos a prenderla Ok, ya Vamos a decir Guau, amiguitos Qué lindo está este Sly Amiguitos Qué bonito está este Sly Amiguitos Rodrigo quiere otro color Otro brillito Toma Es que hoy andamos flojos Andamos dormidos Así Sí Abriendo los ojitos Por poquito Yo voy a poner como color Este color Abriendo los ojitos Este color Por poquito Por poquito Por poquito Ok, vamos a moverlo ya Qué bonito está Se va haciendo color morado Siempre tengo color morado No, no O sí Ya tenemos Verdad Que te da De color morado Se está haciendo como morado Pero vamos a poner otro color Del mismo color Pero diferente Ya Pero queda más Es que a mí me encanta Mucho el color Blanco De los ojitos Amiguitos Vamos a poner otro color A mí no me gusta Vamos a ponerle este De los Sly Cuando era De 2018 Dos Tres Cuatro Así Cuando se me termine Cuando se me termine A ti te voy a dar esto Porque Él le hace Todo Y yo no uso Todas mis acuerdas Pero Miren Ya tengo Poquita Poquito ¿Dónde se sale? Abrilo Es que Él no lo abre Amiguitos ¿Y si se me va todo? No Ay Dios mío ¿Ya? Claro Ya Vamos a poner color rojo Este nunca se tiene que acabar Amiguito ¿Verdad? Sí se tiene que acabar Bueno Si tú Lo usamos A cada rato Ajá Ahí temelo ¡Me llenaste! ¡Mira! ¿Qué? Yo no tenía Eso ¡Qué bonito! Se va haciendo rosado ¡Mira! ¡Mira! Miren Este es el único amarillito Que hemos hecho Porque hemos hecho Como Tres O dos O Cuatro No Solo como tres O Amiguitos Esto me está saliendo Me queda morado Ya te lo dije Bueno Así lo vamos a dejar Falta el Time Vamos a poner el time Amiguitos Así que ¡En el próximo video! No lo puedo amarrar Amiguitos Pero no importa Ok pero ¿Me enseñales el colorante? ¿Verdad? Este es el Este El color amarillo Ay Me chingaste Y Color morado Morado Fucsia ¿Qué es Fucsia? ¡Vaya amiguitos! Ah Esperen Aquí encontré el time Amiguitos Estamos tristes Porque Miren Lo había dejado destapado Y se me cayó Todo Y yo siempre Cuando hago slime Yo siempre lo tengo Hasta aquí Miren Lo había tenido Aquí Y ahora lo tengo Por aquí Todo se me cayó Amiguitos No está muy poquito Bueno Amiguitos Hay que ponerle ya el time Toma porque Él Él lo echa todo No lo vas a echar todo Toma Dale Diosito Yo creo que ya se verá Y tú He hecho una espisquita Y con eso se va a hacer Dios mío Dios mío Dios mío No ves que le va a faltar Después Ya se está haciendo Ay Le falta todavía Mira Amiguitos Vamos a dejar Que se haga Porque le vamos a poner Pausa al video Ya Ustedes van a ver Un pequeño corte Pero En la vida real Va a pasar como Dos horas O cuatro O cinco Así que corte Corte Amiguitos Rodrigo quedó así Miren No Ya Ok Hasta aquí Lo vamos a ir Ya Vamos a A enseñarles El otro col La colección De los Ajá Lo revolvimos Porque Miren Ya se está estirando Más Y el mío Se hacía Puro feo Así que Los vemos Pronto 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 Bye